¡Hola! Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este, y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. ¡Hola chicos y herier! Bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance. Recuerda suscribirte y activar la campanita de este canal, dejar un like, un comentario. Esas cosas que son gratis y ayudan mucho al algoritmo. Y sobre todo verte los dos vídeos anteriores a este, míratelos después o antes, como tú quieras. Uno es de Death State, que se está convirtiendo en vuestra serie favorita, incluso por encima de Isaac, creo yo. Bueno, no tanto, pero casi, ¿vale? Os está encantando Death State, así que he grabado un episodio más con Jules, ¿vale? Hace una run bastante guapa, miradla. Y el otro vídeo es de Poppy Playtime, ¿vale? Un juego que me lleva saliendo en mi feed de YouTube semanas, semanas, ¿vale? Llevan saliéndome vídeos de Poppy Playtime, pero una locura de tiempo. He dicho, ¿qué es este juego, tío? O sea, al final entré y dije, ¿qué es esto? Es un juego de terror en primera persona, en una fábrica de juguetes y tal. Y dije, vale, lo busqué en Steam, cuatro pavetes, o sea, súper barato. Me lo he comprado y he grabado el primer vídeo, ¿vale? Echarle un vistacito, creo que es un juego corto, dura como una hora. Y me he cagado, ¿vale? Últimamente estoy subiendo muchos juegos de terror y la verdad que me lo estoy pasando bien con los juegos de terror. Me cago vivo, grito mucho, pero me lo paso bien. Así que echadle un vistazo y volvete aquí, ¿vale? O miradlo después de este vídeo, como queráis, pero sobre todo dejadles un comentario y un like, que sabéis que ayuda mucho al algoritmo del canal. Y poquito a poco los vídeos que no son Isaac se están recomendando más y los está viendo más gente y la verdad que me hace bastante feliz. Así que nada, vamos a grabar una rune con Eden, con un objeto nuevo, ¿vale? Que es Menora, si no me equivoco. Lo tengo aquí, ¿vale? He entrado con Eden y me ha salido Freeze Contact, creo que es Freeze Contact o el ojo de mamá, que tiras un... Vale, sí, es el ojo de mamá que disparas por la espalda, ¿no? Tenemos el regalo y ha aparecido Menora. Bueno, he hecho aparecer Menora, ¿vale? Dice, es un familiar. Un familiar Menora, que... Menora supongo que es... ¿Tendrá significado? ¿Menora? ¿Una traducción? Bueno, candelabro, ¿no? Provoca que las lágrimas de Isaac se multipliquen por el número de velas encendidas. Reduce la mitad del Tier Delay y luego lo multiplica por el número de velas que tiene, ¿vale? O sea que yo al cogerlo, imagino que me reducirá el Tier Delay. Ah, no. Bueno, da igual. Tiras una lágrima por cada vela y la vela se va encendiendo a medida que recibes daño, si no me equivoco, ¿vale? O sea, tengo un Tier Delay ahora mismo de mierda, pero imagino que más adelante se me... Se me multiplicará, ¿no? Health down, perfecto. He empezado bien. ¡Fuck! ¿Bomba? Le he puesto mal. Vale, no. Le he puesto bien. La vela se va encendiendo a medida que recibes daño, ¿vale? Por lo cual voy a recibir daño, o sea, voy a dañarme en salas malditas, mejor. Y quizá en las de sacrificio, ¿vale? Y así iremos encendiendo. ¿Qué pasa cuando enciendes todas las velas? Que disparas un montón de lágrimas. Te aumenta el Tier Delay, según la descripción del ítem. Y luego, si recibes más de las velas que tienes encendidas, liberas como un torrente de llamas o algo así, ¿vale? Y se te reduce otra vez a cero. ¿Qué pasa si tienes cero velas? Ya lo veréis, ¿vale? Pasa algo si tienes cero velas encendidas. Puedes tener cero, ¿vale? O sea, no es que de todas pase a uno, sino que de todas pasa a cero. Y ya veréis. Bueno, eh, hijo. Es que tengo un Tier Delay de mierda, coño. ¿Hace daño el familiar? No. Simplemente que estos se matan solos, van recibiendo daño, ¿no? Supongo que el daño de salas de sacrificio y salas de malditas también cuenta, ¿no? Al fin y al cabo es daño. Turn Pocket. Cuando recibes un golpe, Isaac suelta dos monedas. Dos de sus monedas, llaves o bombas. Los pickups pueden ser reemplazados por otras variantes, como llaves doradas, níquels, dimes... ¡Coño! ¿Y este trinket? Este trinket puede ser de un mod. Posiblemente. O de... Algún personaje que... O sea, que lo he desbloqueado, pero nunca lo había cogido. Vale. ¡Oh! ¿Que se te va reduciendo la mitad? Ah, no es que se te... Espérate, el Tier Delay no te aumenta. Se te reduce. A ver, tendría sentido, ¿no? Porque cada vez disparas más lágrimas. Hostia, pues... Escúchame, que... No tengo Tier Delay. Vale. Esto aquí. Una bombita por aquí. ¡Olé! ¡Qué mierda de recompensa! Vale, me llevo esto. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¿Puede estar aquí? No, era aquí abajo. Genial, eres gilipollas. Se me ha ido la olla completamente, ¿eh? Vale, estupendo. Gracias. Me devuelves la bomba que perdí, por si tonto. ¡Eh! Tú en mi equipo, ¿eh? Ahí está. Vale, ponía que se te reduce a la mitad, pero luego se multiplica, ¿no? El Tier Delay o algo así. Vale, el Sprinkler no me vale para absolutamente nada. No me vale para nada, crack. No, espérate que sí me vale. Espérate que sí me vale, ¿eh? Espérate que sí me vale. Vale, se ha reducido más el Tier Delay. ¡Fuck you! O sea que se te reduce todo el puto rato. ¿Cuántas tengo encendidas ya? Cinco, ¿no? ¡Qué lento disparo! Vale, pues el Sprinkler hace combo con esto. El Sprinkler hace combo. Porque el Sprinkler imita tus lágrimas. Eso sí, tengo 0.63 de Tier Delay. 0.63. ¿What? Debería estar ahí. No importa. ¡Ah, que menor así que hace daño! O sea, si tocan menora, reciben daño. Vale, estos rangos no me valen para absolutamente nada. Muchas gracias. Y me voy. O sea, Dios, qué poco Tier Delay. ¿Lo de multiplicar el Tier Delay, tío? ¿Será que tengo que tener algún aumento de Tier Delay? ¿Para que funcione? Esto fuera. Esto fuera. ¿Aquí qué hay? ¿Algo bueno? A ver, ¿me puede ayudar? Para coger objetos. Pero poco más. A ver, una cosa, chicos. Dice, reduce a la mitad del Tier Delay y luego lo multiplica por cada vela más uno. O sea, ¿me reduce el Tier Delay a la mitad y luego lo multiplica? Por la suma de las velas más uno. O sea, yo creo que debo tener Tier Delay, ¿no? O sea, debo tener objetos de Tier Delay para que funcione, ¿no? Necesito Binky o algo de ese estilo, ¿no? Es más o menos lo que entiendo. Pe-pe-pe-pego unos guantazos a Melee, que no quieres dos. Puede estar en la sala secreta, aquí, ¿no? Negativo. Negativo, soldado. Ay, que me pincho. Blue Map. El Blue Map estaría muy bien llevárselo. Perdón. Ay, que así me pincho yo solo. Me he puesto nervioso. ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam! ¡Olé! ¿Bombas y cosas? Vale, bombas y monedas me viene muy bien, pues me quiero llevar el Blue Map. ¡Olé! Me pincho uno, ¿eh? Tengo seis velas encendidas. Vale, sala secreta puede estar aquí, ¿no? ¡Colega! Me estás vacilando. Tú me estás vacilando a mí. Atentos al Sprinkler, ¿eh? ¡Mira! Eso sí, dispara lentísimo, igual que yo. He fallado. Se lo marca el Sprinkler, ¿eh? ¡Olé! Bueno. Por favor, para. Déjame pegarte. Hace muy buen combo, ¿eh? Menor ahí Sprinkler. Bastante buen combo. Pues sí, disparo a menos diez. Vale, le ha matado la... La... La mierda esta. Eh... No puedo hacer absolutamente nada, ¿no? Ahí no voy a entrar. No puedo hacer nada. No tengo... Ah, ¿verdad? Ah, espérate. Yo quería el Blue Map. Parece que robarlo como que no me... ¡Ay, Dios mío! ¡Odio las salas de pinchos! Vale, no voy a robar, lo voy a robar esto. Bueno. Podría haber salido mejor, ¿no? Eh... Están todas encendidas. Ah, no. Falta la del centro, que es la número siete. Puedes tener máximo siete encendidas. Tío, quiero un objeto de tier delay. A ver cómo... Cómo influye en el candelabro este. ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Correcto. ¿No puedo coger eso? No llego. Toma. La mandíbula se lo marca, ¿eh? Toma. Vale, bombas. Gracias. Toma. Por favor, tier delay. Daño, velocidad... No está mal esto. Aquí hay un secreto, ¿eh? O aquí, o aquí. Espérate. Vale, pues está aquí, ¿no? Una zona muy rara para... ¡Uh! Para colocar... Una sala secreta, ¿no? Bastante... O sea, ¿quién buscaría aquí la sala secreta? ¿Quién buscaría aquí la sala secreta? Me jodas, loco. Un poquito de daño, que está rico. ¡Oh! Yo quiero ese corazón. Pero no quiero gastarme la bomba en él. Tío. Tío, delay, por favor. Disparar a 054 es terrible. Vale. ¡Qué rico! Descuentro... ¿Por qué ladra? ¿Hay un crawlspace en alguna de las rocas? ¿El ladrido qué era? ¿Un crawlspace? ¿Qué? 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 Es que me da un poco de palo gastarme la bomba ahí, ¿sabes? Eh... Me voy a llevar... Esto. Y voy a robar esto. ¡Carriléame! ¡Sprinkler! ¡Bobo! ¡Tu trabajo! El sprinkler, joder, macho. Si tuviera más tier delay. Uf, la verdad que si te sale este objeto en una sala del ángel, ¿por qué es de sala de ángel? Me lo pensaría para cogerlo, ¿eh? Me lo pensaría seriamente. Porque te reduce mucho el tier delay. O sea, si tienes bastante tier delay, en plan vas con 4 tier delay, pues igual te rentas, ¿sabes? Pero yo he empezado con 1 con 8. O sea, Eden ha empezado con 1 con 8 de tier delay. Igual no te renta tanto, ¿no? En mi situación. Voy a cogerla. Ya estamos con el aullidito, aquí. Vale. ¡Ah! ¡Cojones! Me he empanado, ¿eh? Tonto. Me he empanado. ¡Olé! Disparo 7 ahora, ¿veis? Y de 7 pasará a 0. Cuidado, ¿eh? Quiero que haga el Sprinkler, no te haría por el boss. La cara de perro esta que tiene, que fea, coño. Pum, 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 pum. Pickups, por favor, dadme bombas, cositas. No... Bueno, aquí. Vaya jugadita, ¿no? Vaya jugadita. Ja, ja. Pum, 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 pum. ¿Ojeto? ¿Tier Delay? Y Aerophant, bueno. Puede haber salido ahí el tornillo, la percha. Vinky incluso también. ¡Olé! La roquita marcadita. Venga, percha. ¡Ah! Pero, por favor. Necesito tier Delay, ¿eh? Como sea. Si me sale Soy Milk, lo cogería, ¿eh? Te lo prometo. Me sale Soy Milk y lo cojo. Te prometo que cojo Soy Milk. Promise. Porque voy un poquito tinky winky, ¿eh? Con el Tier Delay. Voy a romper esto. ¡Olé! Una bomba por una llave. Me maltrato. ¡Olé! La suerte. Vale. No puedo disparar. No puedo disparar. Vale, ahora sí. Nada de otro mundo. Simplemente cuando te quedas sin fuegos, el personaje se queda cegado, ¿vale? Se queda blindfolded. ¿Por qué va tan rápido? ¿Por qué va tan rápido? O sea, se queda blindfolded un rato, ¿vale? Y luego ya vuelve a la normalidad. Nada de otro mundo. Pero está bien. Mike Ball. Bueno, a ver qué otras sinergias podemos conseguir, ¿eh? ¿Qué otras sinergias podemos conseguir con Menora? La que... O sea, lo que me viene a la mente es simplemente Tier Delay, ¿sabes? Porque escalas un montón las lágrimas que puedes tirar. Pero, claro, necesitas el Tier Delay. ¡Por Dios! Me están cargando también un poquito las moscas, ¿eh? Que se hago con los corazones podridos. Esto no está mal. ¿Alguna habitación con muchos enemigos? Le podemos sacar bastante partido, ¿eh? Convertirme en The Keeper. No está, ¿no? Evidentemente... ¡Uf! ¡Olé! Vamos a entrar aquí. ¿Y esas monedas no han salido? ¡Ah, claro! Cuando te haces daño, sueltas tus monedas. Es verdad. Por el trinket este. Los bolsillos rotos, ¿no? Vale. Cerdo. Vale, aquí hay una sala secreta, parece. Correcto. Soy Keeper todavía, ¿eh? Para, coño. Voy a moverme. ¡Buf! Pildoritas, algunas... Tier Delay. Estoy pesado, ¿eh? Con el Tier Delay. Estoy un poco pesado. ¡Olé! Esa bombita rica. ¡Pam, pam, pam! ¡Cuánta vida, ¿no? O sea, joder. ¿Puedo abrir el cofre? ¡No! ¡Le he puesto mal la bomba! ¡Hala! Me quedé sin bombas por ponerla mal. Pues soy imbécil. ¡Estupendo! ¡Oh! Voy a llevarme esto mejor, yo creo, ¿eh? Es que lo de soltar tus bombas, tus llaves... Soltar las monedas, vale. Pero soltar las bombas y las llaves, que las pierdes. ¿Qué hay aquí? Nada porque he robado. Infested. No puedo llevarme absolutamente nada. Vale, aumentamos probabilidad. Metemos un poquito de pasta. Me puedo intentar coger algo de esto, ¿eh? Creo que sería worth it. Buenas, Heria. ¡The sun! Voy a guardar para el siguiente piso. Vale. ¿Está cargado entero? Falta una vela. ¡Qué bonita la carta de San, ¿no? Miradla. ¿Aquí? 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 Es bonita. Al menos me parece muy bonita, tío. Escúchame, si no me dan ningún objeto de Tier Delay, me lo pongo por consola, ¿vale? Algunos. Vinky, por ejemplo. Que es mi favorito. Es más que nada para ver cómo... Cómo escala el Menora, ¿sabes? Con el Tier Delay. Es que tengo mucha curiosidad por ver cómo escala, tío. No he podido moverme, ¿eh? Me he quedado ahí pillado. ¡Ay! No me da tiempo casi a romperle, ¿eh? Casi no me da tiempo. Vale. 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 ¿Veis? Te pones por debajo, te tira Brimstone. Nunca os pongáis por debajo de este boss. Como con Blob, ¿vale? Siempre a un lado, para que cargue. O por arriba. Porque por arriba solo puede tiraros Multishot. Esto. Ahí está. Sencillo. Tío, de verdad. Ni siquiera sale de Ángel. Joder. A ver, quedan dos salas. Salas secretas ya las encontré. No hay nada que pueda buscar en ellas. Hermano. Voy a ponerme Vinky, ¿eh? Gente, voy a ponerme Vinky. A ver cómo escala esta wea. Spawn. ¿Cuál es Vinky? C-438. Bueno, sí. C-438. 0-33. Pues sigue siendo una mierda, ¿no? Buena ahí, Herrier. No puedo atacar, ¿no? Vale. Ya está. El personaje se queda blindfolded. O sea, cegado. Cuando te bajan a cero. Voy a tirar esto porque es una sala muy grande. Dios santo, qué piso. Buena, Herrier. Me ha quitado 0-92. Pero bueno, mantengo dos de Tier Delay, ¿eh? Black Room. La Black Room absorbía objetos, ¿verdad? Y te da estadísticas, si no me equivoco. ¿Qué pasa? ¡Olé! ¡No! Genesis... Ah, no. Eden Soul. Es que tendría que perder el Sprinkler. Y el Sprinkler va muy bien, ¿sabes? Es lo único que tengo, el puto Sprinkler. Nooo. Bueno, espérate. Puedo dejarlo aquí. Bueno, un momento. Lo dejo aquí. Ponemos aquí una bomba. Vamos a por ti, ¿sabes? Nooo. ¡Fuck you! Vale, y supongo que si se me abre el ángel Porque se me va a abrir Recojo mi sprinkler, ¿sabes? Pero mientras tanto cargo a Eden Uh, venía a jugar maestra, hermano Vamos a cargar a Eden Y cuando se abre el ángel, lo cogemos, ¿sabes? ¿No? Mastermind, gente ¡Qué grande el piso, tú! ¡Ole ahí! Coño, la amalgama Vale, a este podemos matarle Por favor Que no tengo movilidad apenas Thank you También te puede conven... convenir Marbles Mmm... Flat penny Justice ¿Cómo que justice? ¿Desde cuándo se te suelta...? What the fuck? Vale, me gusta esto ¿Desde cuándo justice te suelta un...? ¿Una carta? Marbles, perdón ¿Qué ha pasado? Bueno, da igual Javier, eres gilipollas Eres malísimo Está bonito el objeto, ¿eh? Eso sí que tengo que reconocerlo El objeto me parece muy bonito Bien, son oleadas Me viene genial ¡Uuuh! Reolea pedestales Eso me lo tengo que llevar, ¿eh? Con el... Eden Soul Vale Recordemos que está el Dice Shard Ahí, ¿vale? Que eso me lo quiero llevar Para Eden Soul Hombre, tengo mucho más Tier Delay Que antes, ¿eh? Se nota Se nota que no me ha quitado tanto Como me quitaba antes Que me ha escalado un poquito mejor El Tier Delay ¿Sabéis? ¿Me puedo mover de aquí, por favor? ¿Puedo salir de aquí? Gracias Joder, lo que me ha costado ¡Eh! Se me ha cargado ya Eden Soul Papi Queda mucho piso todavía Qué rico Ole ¿Qué es esto? Tears Down Tus muertos pisaos, tío Eh, podríamos tirarlo aquí realmente ¿Qué es esto? The Caregiver Aplies an all screen shader over the screen Aplica un shader antiguo en la pantalla Los enemigos tienen 20% de probabilidad De hacer aparecer alucinaciones Que no hacen daño a Isaac De ninguna manera Al principio de cada habitación El jugador tendrá un efecto de ítem al azar ¿Qué es esta fumada, hermano? Esto no me gusta, en verdad ¡Oh! ¡Qué rayada! Velocidad y suerte ¡Qué mierda más grande! ¡Hostia! Yo no puedo ver el juego así, eh ¿Qué es esto? ¿Para qué cojo eso? No había visto este objeto nunca, eh No sé de qué mod es Puede que sea de Vitamin Pack Quizá O algún desbloqueable de ¡Eh! Mira las alucinaciones Las alucinaciones Pero claro ¿Cómo las distingo, tío? ¡Hostia! Y esto no se va con nada Esto es una alucinación, eh ¿Qué es esa mega lágrima? Ah, claro Que tengo efectos al azar Es verdad Oh, crap Me lo llevo por las bombas Nada más, eh Esta room va a acabar más pronto De lo que pensamos, eh, chicos Esto va a acabar más pronto De lo que creéis Mira, una alucinación Eh, está muy bien Está muy bien pensado este objeto, eh Excited ¡No! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Uf! Vale Casi la lío, eh ¡Qué mierda! Sé que tiene que gastar La, el Dice Shard En, en el ángel ¿Sabes? Pero bueno ¡Hostias! La marca Cuidado ¿Te imaginas que también haya voces? ¿Alucinaciones de voces? Número 1 0,70 Y encima el Blood Cloth Imitando mis lágrimas Soy... ¡Hostia! ¿Me he tragado Me he tragado un trinket? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Qué fumada, tío! ¡Qué fumada más grande! Vale Aquí hay un sal de secreta ¡Me mierda! ¡Sala, coño! Manual del monstruo Bien Ah, vale Me da Un objeto activo Un efecto de objeto activo Al azar ¿No? Bueno Merwan ha sido El mejor objeto posible Me falta un ángel Porque solo tengo una llave Lo que... El efecto este no me gusta, tío Cansa mucho la vista, eh Ah, encima se pone todo turbio Con las explosiones Magnetic Tears Alucinación Coño, eso no es una alucinación ¡Tus muertos! ¡Tus muertos! Estoy blindfolded Vale, eh... Yo que sé Más para abajo, gente Recupero mi sprinkler ¿Y aquí qué hay? Lost contact Muy buen objeto, eh El spelunker Bomba Y... No merece la pena hacer esto No merece la pena hacer la voz rush Por esos objetos No veo Tiny Toma Ah, no Un objeto al azar Que puede ser activo o pasivo ¿No? Coño Brimstone ¡Ole! ¡Coño! Me han salido en las piernas, tío Qué injusto Por cierto, ¿dónde he escuchado el perro? Aquí, ¿no? Soul Of Eve Eh, por aquí arriba no hay más camino, ¿no? Así que hay Es que no veo No veo, guachón ¡Alucinación! Vale Tienes que identificar rápido, eh La alucinación O te comes los otros bichos Te pones nervioso Y te comes los otros bichos ¿Qué pasa? Ah, vale Me muevo muy lento ¿Eso es una alucinación o qué? Sí, es una alucinación La madre que me parió Libro de Belial Perfecto Hasta las rocas pinchos Pueden ser alucinaciones Qué fuerte, tío Qué fuerte, tío Ay, Dios mío Es que te pones nervioso Cuando vienen a por ti ¡Librería! ¡Olé! Ahí Vale, un blob ¿Qué más me ha dado? ¿Qué más me ha dado? O sea, un blob Perdón ¡Ah, Herier! Mid Cleaver Ah, por cierto Con el Mid Cleaver También puedes quitarte Al Esau Tainted ¿Vale? Lo partes por la mitad Y no sé qué historia Multidimensional Baby Por aquí no era, ¿no? Siempre pasa igual Sí, soy ¿Socorro? ¿Quién me ha pegado? No sé cuánta vida tengo, ¿eh? Cuatro Vale Aquí no está Estará aquí Vale, cuidado con las hogueras Vale Ok, gracias Estaría guapo, ¿no? O algo aquí No sé Maimurrun No, Maimurrun no puede salir En cofres de piedra, ¿no? Pero Cricket Head Sí O Cricket Head Ya lo limitaron a salas de tesoro No me acuerdo Es lo que tengan los cuervos, ¿eh? Han roto, tío ¡Ojale! Píldora de cafeína Es un poco truño Purp Excited Esto es una vida Gracias En verdad tiro como 50.000 lágrimas Entre el coágulo rojo El mastema O como se llame El menema No me acuerdo ya como se llama Y... El Sprinkler Buen combo, ¿eh? Lo único que no veo una mierda, tío Vale Ah, es verdad que vuelo Puedo moverme libremente Mom's Braslet ¿Qué haces el braslete, mamá? Cogías rocas, ¿no? No me acuerdo ¡Ey! El alma de Jacob y Esau Primera vez que lo recojo Hace aparecer a Esau Temporalmente Como personajes... A ver Soul of Jacob and Esau Ah, míralo Que se pinche ¡No se pincha! Y ha aparecido como con una vil rara, ¿no? Hasta luego Eh... Vámonos Soul of Jacob and Esau ¿Quién pondrá esas voces? ¿Será el propio Edmund? No, no Vief A tu casa, crack Todo cofres rojos No... Eh... Hay situaciones o circunstancias En la que ese trinket puede ser bueno, ¿eh? Sobre todo cuando tienes, por ejemplo ¿Qué ha pasado? Tami Cuando tienes, eh... Dos objetos de Guppy Por ejemplo Y te falta uno Te conviene forzar, ¿vale? Te conviene forzar Que todos los objetos sean de... Que todos los cofres sean rojos Para buscarlos, ¿sabes? ¡Petro! Vale, ¿dónde uso Petro? ¿Qué es esto? Ah, vale Golden Ring Los bosses se hacen más agresivos Y ganan 1,5% más de vida Hace aparecer un boss extra Cuando derrotas al boss ¿What? Me están tocando objetos rarísimos, ¿eh? Los bosses son más fuertes Tienen más vida Aparece un boss extra What the fuck? Doctor remoto Hive mind Aparecerá también aquí Con el corazón Pues sí que se nota El aumento de vida, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Por qué ha salido The Void Ahí todo torcido? ¿Ha salido ahí todo torcido? ¿The Void? ¿En serio? Sí, una polla ¿Dónde está el boss extra? ¡Qué mentira! ¡No veo! My little unicorn temporal Let's go Me gusta tener Quadshot O sea, ahora mismo Disparo 4 lágrimas Por el Menora ¿Menora se llamaba? No necesito Ni más ni menos Porque si tengo más Pierdo tier delay Y si tengo menos Hago menos daño Así que Creo que 4 es lo ideal, ¿no? ¿Qué pasa, crack? Eh, Menora bloquea proyectiles No sé Es que antes Antes para un proyectil Parece No veo, gente Pues se ha craseado Pues se ha craseado Mejor Porque me estaba destruyendo La vista Me estaba destruyendo La vista Chicos Lo dejamos aquí, ¿vale? El objeto está bien El candelabro está bien Pero, a ver Es un objeto Que no deberías coger De inicio O sí Puedes cogerlo de inicio Lo que tienes que sacrificar daño Recibirlo Y con ciertos personajes Puede ser un problema Aparte De que puedes perder el pacto Simplemente por aumentarte Las lágrimas ¿Sabes? O sea Si te lo Si te lo Si te lo Si te lo haces a ti mismo Para aumentarte lágrimas Te puedes arriesgar a perder El pacto a ti mismo Si no lo haces adrede Igualmente te pueden quitar el pacto Vale, sí Más lágrimas Menos tier delay Con personajes con poco tier delay Mal Con Por ejemplo Con Job Que tiene el libro Del tier delay Esto pues Es una hostia Puede ser la polla Porque con los bosses Te metes el tier delay Y si tienes 7 disparos Pues los fulminas Lo que pasa es que veo No lo veo de rango 4, ¿eh? Y si tienes muchos objetos De tier delay Si tienes el cap Seguramente sea la hostia ¿Vale? Seguramente sea la hostia Si tienes el cap De tier delay Pero bueno ¿Qué os ha parecido? Un montón de objetos raros ¿Vale? Que te pone la pantalla fea El anillo dorado Hay objetos ahí Que no sé ni idea Que mods son Voy a reducirme un poquito La cantidad de mods Porque Bueno, este crasheo Seguramente sea por el objeto ese Que se ve mal O por incluso el menor O lo que sea O por el anillo También puede ser Voy a quitarme un par de mods Porque tengo ya demasiados En fin Espero que os haya gustado la run Recordad ver los dos vídeos anteriores Que han estado muy bien Gracias por tanto apoyo Gracias por tanto cariño Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Hola Recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho Si los vieras O al menos les dejaras un like Y un comentario Para que Youtube Los recomiende a más gente Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!